Dos accidentes de tránsito se reportaron en diferentes puntos de Guayaquil como consecuencia de la llovista que cayó durante la mañana. Una persona resultó herida en medio de uno de estos accidentes vehiculares. Esa persona fue trasladada hasta una casa asistencial. Al interior de este vehículo una mujer aquejaba dolores tras el fuerte impacto contra un taxi amarillo. En la intersección de las calles Tulcán y Alcedo. Se cree que la calzada mojada producto de la lluvia pudo jugarle mal al conductor del auto rojo, quien frente a los agentes de tránsito asumió la responsabilidad. Aunque el señor de rojo dice que no le cogieron los frenos, entonces él admite la culpa. Qué miles de accidentes hermano, no es la primera vez que pasa esto. Una ambulancia coordinada por el ECU 911 acudió hasta el sitio de la emergencia. Procedió a estabilizar a la paciente quien fue trasladada hasta una casa de salud. Los señores quedan en calidad de aprendizaje hasta que el juez y el fiscal determine quién tuvo la culpa. En los ríos Iguancabilca se produjo otro percance que involucró a tres vehículos. Que un vehículo aparentemente que se ha pasado a la roja, entonces tuvo un choque perpendicular con un camión. Por la velocidad que venía el vehículo lo mandó a su derecha y procedió a también daños de terceros que era un vehículo que estaba estacionado. Aunque no hubo heridos, quedaron las pérdidas de materiales de los transportes junto al cajetín de una empresa telefónica. El mismo que fue desprendido de su base. Informó José Morales.